buenos días mis panfis como están antes de ir al tianguis pues vamos a comer rico unas tortotas pero tortotas aquí con mi buen amigo eduardo que me acompañó y pues mire la salsa de chicharroncito con sus zanahoyas yo perdí pedí una de pierna con barda la especial gigante y mi cuate pidió la de ternera con huevo uy 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 no podía faltar la buen coca cola pero coca cola patrocíname por favorcito miren uy 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 le puse su salsita su zanahoria y para dentro big mike dragón profesional a mis panfis buenos días aquí andamos desde temprano vamos al tianguis y pues antes de ir al tianguis fuimos aquí a tortas erics que ya pasó en en un vídeo anterior muy ricas ahí les voy a dejar que comimos para ir fuertes y sanos a al tianguis pero ya sabes estás en ya estufas comenzamos y 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 pues muchos juguetitos que ahí pueden ver Pero lo que más me encantó es este de Joker Nada más que por mensos se me olvidó volver a pasar por el cuadro Espero el siguiente domingo encontrarlo Y aquí pues nos topamos un señor que vende carros de colección Y están muy, muy, muy padres Y la verdad, como ven estas piecitas Panfis, miren con quién me topé Con Ricardo Él trae mucha colección de Hot Wheels Pero que él nos platique a los Panfis de ya Estufas ¿Qué tal Miguel? Estufas, un gusto siempre poder saludarte Fíjense, traigo el día de hoy Hot Wheels a venta, también Matchbox Y bueno, los esperamos, estamos aquí ubicados cada domingo A espaldas de su bodega Y pues tenemos un poco de variedad Algunos Hot Wheels, Black Wall, otros moditas Retros y bueno, tenemos de todo un poco Y lo que me gustó es de que ya estás haciendo en vivos, ¿no? Sí, fíjate que bueno que me recuerdes Estamos haciéndolos en vivos Y regalando cosas También regalando piezas, así es Este, en Corona Collection, así lo buscan, Corona Collection Y este, los días martes de 8 a 10 de la noche Estamos haciendo en vivos También vamos a hacer dinámicas Y este, y durante la transmisión Ahí les explico brevemente la dinámica Y van a poder participar en una rifa que es completamente gratis De alguna pieza Ok En esta semana no Pero en el que sigue Yo voy a dar dos regalos Que él va en su canal Bueno, en el en vivo que hace de su página Él los va a regalar Así es Así que va a ser de parte de él Y de ya estufas Así es completamente Así que síganlo Y tienes bastante, bastante colección Yo ahorita voy a ver qué agarro Y ya está sonando el teléfono Bueno, fue una llamada que ya la corté Pero bueno Ahorita vamos a ver qué chuleta trae por aquí Y pues ya saben Aquí voy a dejar sus redes sociales Y por favor vayan a los en vivos Y comprenle Es un vendedor muy buena onda Y aparte de que muy confiable Muchas gracias Miguel Y pues bueno, los espero en Corona Collection Los días martes de 8 a 10 en en vivo También sigan a mi hermano Miguel En ya estufas Y pues bueno, aquí estamos Muchas gracias por la visita Mucho éxito Y pues ahí vamos a Están pendientes de las piezas Que voy a dar también de parte de ya estufas Y estamos en contacto Ok, bueno Seguimos la cacería Y pues vamos a ver a chuleta Bye bye Este Ricardo trae siempre muy buenas piezas Como pueden ver aquí En las tomas que estoy haciendo Búsquenlo en su página Ya saben Corona Collection Y pues yo ando viendo Que me voy a llevar Pero les dejo Musiquita Sensualona Para que admiren Lo que trae Ricardo Que me voy a llevar 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 ¡Alto maestro! ¡Paren la música! Que acabo de ver Una piecilla que andaba buscando Pero esto lo veremos Al final del video A ver si me lo lleve o no Y llegamos con el buen Julio Que siempre trae buenas piezas Y pues me topo con ese Power Ranger Que me está haciendo ojitos También esos de South Park Y pues lo mejor Ese de Aliens Nada es que pues estaba a buen precio Pero no traía suficiente dinero yo Aquí ya vamos llegando A otra zona Que es el tiradero El viejito Que hay así tierra y todo Pero está muy bien Porque aquí encuentras piezas muy económicas En 5, 3, 10, 20 pesos Y pues aquí andamos examinando A ver si sale la chida También andaba buscando libros Pero esta vez no se puso una señorita Que a veces le compro unos libros muy buenos Aquí nos topamos con un vendedor Que traía una pieza Tommy del 70 Me comentó Y también traía más piezas así vintage Que pude admirar Aquí con este buen vendedor Que dice que no tiene página Pero aquí lo pueden encontrar En el Tianguis de Germinal O sea en el botadero Ya acabamos mis panfis Íbamos ya bien asoleados Pero bien gustoso De toda la cacería Ya vamos acabando mis panfis Y miren Quien me viene acompañando Estamos en el pudiente sol Que llegamos a las 9 Ya son casi las 12 11 y media Y pues ya vámonos A mostrarles Que es lo que cacé hoy Aquí en el Tianguis Hasta algo de moto Quedó algo largo este video Por eso os voy a hacer En dos partes Vamos a ver tantito De lo que cazamos mis panfis Pero ahí voy a poner Continuada Pues mis panfis Ya llegamos aquí A la casita Gracias por acompañarme Y pues vamos a ver Que piezas conseguimos Porque ustedes Gracias por acompañarme Todo el camino Venimos todo asoleado Y pues ahorita Ya estamos grabando Este video Vamos a empezar rápido Porque son bastantes piezas Y yo ando Súper contento Porque Hasta me he regalado algo Y pues Le agradezco de corazón A Ricardo Corona Por El Regalo que me dio Y pues Lo vamos a seguir En los en vivos Que está haciendo De Hot Wheels Pero bueno La primera pieza Pues ya la vieron ahorita Que me Que me despedí Que ya venía para acá Y pues Es este Perry Es un peluchote Enorme Miren Wow ¿A poco no está gigante Esta cosita? Miren Este gordito Aunque está Medio rotito De aquí Pero Ahí le voy a pegar Pero miren Esta pinche Buelita Ay que hermosa Buelita Voy a dormir con ella Ahorita cuando empiece A hacer frío Va a ser mi almohada Y pues Bueno Vamos a seguir Vamos a seguir Verdad que sí Sí aquí en Ya Estufas Big My Es el mejor Bueno Bueno Otra pieza Que conseguí Es este Demonio de Tasmania Que está Bien Bien padre ¿A poco no? A mi me gustó Bastante Aquí le mueve Sí Mueve su manita Ajá Gua 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 Así de hacía Creo Está muy padre Ahí si ustedes saben de qué línea es o algo así, pues díganme porque pues se ve muy muy padre. Ahora les voy a mostrar un, bueno es como un paquete de McDonald's que salía en las cajitas, ¿cómo se dice? ¿Cajitas mágicas? O bueno, ahí corríjanme y ahí voy a poner como se dice las cajitas, sorpresas creo, miren, ahorita ya que, bueno ahorita vamos a celebrar Halloween, pero este me gustó ahorita para Navidad. Bien, uy, pues personajes de caricaturas, bueno de películas y pues déjenme acomodar. Pues conseguí a 15 pesos cada piececita, ahí con una señora que pues según que me iba a hacer una oferta de que si le compraba bastantes piezas, pero la verdad ya no me traje más porque si escogí muchas piezas y pues al final nada me quería bajar como 15 pesitos de una cuenta algo razonable. Y pues le dije, no, ¿sabe qué? Mejor me llevo solamente estas piezas. ¿Y ustedes Panfil? ¿Si se celebran la Navidad? ¿O qué rollo? Pues vámonos recio con las cositas chidas que conseguí, la verdad sí fueron, bueno para mí fueron varios, varios artículos. Estos Hot Wheels, bueno no, Micro Machinperon, ¿cómo lo ven? Wow, bueno a mí me dijeron que era Micro Machin, aquí no le alcanzo a ver nada, pero yo creo que sí es un Micro Machin. Y pues esta piececita me salió solamente 20 pesitos. Y también esta, pero me dijo él, el vendedor, que no era un Micro Machin, pero dije, no, dámelo. Ahí para que le haga compañía a mi nuevo Micro Machin. Mira, uy, 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 hasta tiene ojitos. ¿Será de kart o de qué línea será? Otro que se viene volando, miren, uy, volando aquí andamos. ¿Quién es? Es Supersónico. Mira, está muy padre, esta caricatura me gustaba mucho, creo que también es de McDonald's, está muy padre. La verdad, me divertí bastante, he andado cazando muchas cosas, muy, muy padres. Y pues tengo que hacer muchos videos, solamente que discúlpenme, he tardado mucho en subir, en grabar, porque pues ya saben, en el exceso del trabajo, gracias a Dios. Y pues vámonos con la siguiente piececita, que ahí sí, no sé de qué anime o caricatura es, o sea, es este como payaso. Me lo he dejado, me lo he dejado en 20 pesitos, miren, como 30 centímetros, y pues está, está muy, muy genial, miren. Me gustó bastante, o sea, pero la verdad no, no sé, no sé de qué es. Si ustedes me hacen el favor de decirme de qué es, se los agradeceré de corazón. Le pregunté a Barry Macías, pero me dijo, no, checa, eh, qué viene grabado, o no sé. Y pues, no he tenido tiempo, ahorita voy a checar. Este video continuará. Muchas gracias por verlo, y si te gustó mi contenido, compártelo. Pero bueno, nos vemos mis panfis, en la parte 2. Bye, bye. ¡Suscríbete!